ya, no hay nada que no tenga solución nada un poco de carreras hola Luis, te saluda Julio estamos en atraso pero Mayra, si Manuel te había indicado que le mandaras un mensaje para cuando ya fuera a empezar si, ya el día se lo envié ah bueno ahora está muy buenos días a todos me informan que ya estamos transmitiendo en vivo pues sin previo aviso, verdad pero ya estamos acá con ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, por su amable espera estamos muy felices porque estamos terminando el congreso y como quien dice cerrando con broche de oro tenemos con nosotras a un amigo a un gran docente que a pesar de la distancia pues está acá con nosotros profesor Luis Miguel Iglesias muchas gracias por volver a este evento por estar pensando en los educadores guatemaltecos y compartiendo ese amplio universo ese espectro tan extenso de actividades que se realiza es un derroche en las redes sociales de su proyección hacia la educación en todos lados voy a tratar de resumir toda esa actividad el profesor Luis Miguel Iglesias Salvarrán reside en Huelva España el licenciado en ciencias matemáticas por la universidad de Sevilla está cursando un doctorado en educación específicamente en didáctica de la matemática en la universidad de Alcalá de Henares entre otras muchas cosas es miembro del grupo de trabajo encargado del análisis del marco común de competencia digital docente y el asesoramiento para establecimiento de actividades formativas que proporcionan al personal docentes los distintos niveles de progresión de la competencia digital docente se considera una persona experta en gestión de objetos digitales educativos es miembro del grupo de expertos que ha participado en la elaboración de propuestas de enseñanzas mínimas desde la perspectiva de la competencia matemática de la ciencia tecnología e ingeniería todo eso que les estoy resumiendo solo es del 2021 para la fecha ha publicado libros capítulos de libros artículos científicos ensayos materiales didácticos ha participado en múltiples eventos y entonces estamos muy agradecidos del tiempo que nos va a proporcionar profesor Luis Miguel Iglesias estimado amigo el tiempo es suyo para compartir tenemos docentes de todo el país que estamos aquí muy interesados en seguir aprendiendo muchas gracias la gratitud es mía de verdad y la suerte es mía de estar por segundo año por segundo noviembre mejor dicho consecutivo con vosotros la verdad que estuve asistiendo a la conferencia inaugural de Patria Escoba al acto inaugural y la verdad que y viendo la trayectoria también el acto inaugural y el camino recorrido y la verdad que solo puedo decir que es un auténtico placer participar de de este trabajo que iniciaste que incluso estaba tu profesor Lionel y la verdad que con el profesor Julio Eduardo también y la verdad que es es un auténtico placer de verdad estar con estar con vosotros ya en placer el año pasado a repetir un nuevo noviembre y ya hoy incluso que afortunadamente iríais a retomar el la presencialidad el el año próximo y bueno yo os pediría presencialidad y entorno híbrido incluso que hace hace poco hace recientemente estuve participando en un en un congreso con los compañeros de México y y con la asociación mexicana de la ciencia y y la verdad que se desarrolló un ambiente híbrido con la universidad de Campeche y y la verdad que resultó bastante bastante positivo entonces no tengo la dicha de visitar el país de la eterna primavera al menos sí que sí que me gustaría hacer esta propuesta justo antes de comenzar mi intervención la verdad la verdad que sería bastante provechoso también y fortalecería aún más este consolidado evento bueno sin 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 más dilación como os he dicho muchas gracias a la organización y vamos a vamos a a funcionar por supuesto muchas gracias por la por la presentación como yo siempre digo eterno aprendiz es la es la clave siempre la perseverancia y las ganas de seguir aprendiendo para poder enseñar cada vez mejor y volver a repetir ese ese ciclo una y otra vez bien pues eh el título de 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 la intervención yo el año pasado en en la edición del congreso pasado eh apunté eh digamos hice una reflexión del tiempo pandémico y del del devenir eh de lo que provocó ¿no? eh la serie de cambios que provocó uno de ellos puede ser lo híbrido que como acabo de reclamar hace de proponer por supuesto más que reclamar proponer humildemente a a la doctora Mayra Castillo eh es eh la virtualidad es decir el entorno libre y la virtualidad independientemente de 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 que eh las clases se celebren en en un aula un espacio físico cerrado con calor humano con eh uno a uno cara a cara eh el el entorno virtual debe estar presente hoy en día soy consciente de la brecha digital que todavía existe desgraciadamente en en muchos entornos educativos eh pero hoy en día es difícil eh concebir eh educación sin eh lo digital es decir educación sin tecnología y ¿qué es lo que vamos a proponer aquí? Pues evidentemente vamos a proponer todo lo bueno de la educación presencial y lo bueno de la de la matemática presencial y todo lo bueno del desarrollo de todos los sentidos en el amplio eh en la amplitud de la palabra del significado de la palabra tanto los sentidos eh valga la redundancia sensoriales el tocar el ver el el poder el poder hablar el construir la matemática junto con los sentidos matemáticos los sentidos matemáticos eh hablaremos de sentido del sentido numérico del sentido de la medida del sentido espacial sentido algebraico y sentido estocástico ¿no? eh estos sentidos que básicamente fueron bloques que definió el National Council eh el el Consejo Nacional de Profesores de Estados Unidos eh a través de los estándares y demás y han servido de fuente de inspiración pues para muchos currículos eh y concretamente el currículo español en base a ello se elaboró una propuesta eh de trabajo eh por parte del Comité Español de Matemáticas eh y después fue eh fue trabajada digamos por un grupo de de especialistas en la materia eh y formaron parte de la construcción del currículo español es decir estos sentidos nosotros decimos que una persona básicamente adquiere para que nos entendamos adquiere adquiere el sentido numérico cuando es capaz de utilizar los números eh en los contextos correspondientes y con fluidez es decir si vamos a comprar por ejemplo un supermercado el resultado no se nos devuelve en nos dice que la compra son diecisiete octavos que sales por ejemplo o diecisiete octavos de euros sino eh ahí hablamos con notación decimal es decir hablamos de número decimal en otros contextos pues utilizamos porcentajes en otros contextos utilizamos es decir utilizamos eh los números apropiándonos del conocimiento que tenemos de ello en función de la situación que estemos abordando pues igual exactamente igual que la medida nosotros hablamos de sentido de la medida cuando alguien es capaz de medir no solo con unidades estándares sino con otras unidades de medida es capaz de estimar eh es capaz de hacer manipulaciones siempre que las magnitudes se conserven y demás es capaz de hacer transformaciones de tal manera que pueda obtener la medida en base a un patrón o a una referencia eh y así sucesivamente con todo ¿no? un sentido estocástico en relación con la estadística en el aprendizaje de la estadística y de la probabilidad y así sucesivamente ¿qué ocurre? pues que hay una serie de elementos eh manipulativos como estáis viendo ahí justamente justamente vuestro cartel de matemática educativa el cartel del congreso pues tiene eh los bloques multibase veo un bloque multibase veo figuras ahí en cuerpos en tres dimensiones veo los cubitos las regletas es decir yo estoy viendo yo no estoy viendo un dibujo yo estoy viendo yo estoy viendo ahí el el sistema de numeración estoy viendo cien estoy viendo las regletas con diez eh las barritas estoy viendo los cubitos con una unidad yo estoy viendo una representación eh pues este material físico es lo que vamos a incorporar hoy eh esa es lo que vamos a trabajar como propuesta para trabajar en formato virtual ¿qué nos permite esto? bueno pues nos permite un ahorro de costes considerable es decir muchas veces pues no tenemos con una vamos bastará con una conexión a internet con una computadora ¿vale? y un proyector eh digital para eh que simular la manipulación de objetos de tal manera que se facilite la comprensión de los contenidos que estamos explicando ¿eh? y no tendremos que tener una caja por ejemplo de de regletas o de de policubos o de cuerpos geométricos para un grupo de 30 alumnos ¿no? ¿qué perdemos? bueno perdemos el el tocar ¿no? pero bueno podemos compatibilizar la virtualidad la la digamos la la manipulación virtual con un material que podamos fabricar nosotros mismos ¿eh? y eh transitar en esos dos espacios entre el espacio físico y el espacio virtual ¿vale? bien es decir podemos eh como veis podemos trabajar con distintos objetos y demás y pero antes me gustaría eh digamos hablar de una probable definición no voy a teorizar mucho porque como bien como bien sabe Maida Julio y los compañeros que eh organizadores del congreso eh me gusta predicar con el ejemplo más que teorizar la teoría evidentemente está hecha eh hay mucha investigación al respecto en didáctica de la matemática en matemática educativa sobre lo manipulativo sobre las ventajas que tienen eh los materiales manipulativos desde Brogner eh en adelante hasta incluso en el caso español Alsina eh que en su famosa pirámide recomienda posicionar la resolución del problema y los materiales manipulativos básicamente en la segunda parte ¿no? Y por último ir al libro de texto como referencia y como biblia en el aula ¿no? Es decir nosotros tenemos que experimentar nosotros tenemos que fomentar el debate en el aula tenemos que fomentar escenarios de conjetura eh de hablar de potenciar que se hable de matemática en el aula ¿no? Y los manipulativos matemáticos pues son objetos gráficos actividades que atraen eh por su propia eh por su propia naturaleza atraen a los alumnos y le ayudan en el desarrollo de habilidades matemáticas eh ayudan a enseñar porque eh nosotros únicamente eh en muchos casos cada vez que hemos llevado materiales manipulativos al aula lo hemos llevado eh con la idea de que eh al trabajar con material manipulativo automáticamente se producía aprendizaje y eso no es así es decir el material manipulativo no tiene una propiedad mágica de que de que una vez que lo llevamos a clase al salón de clase ya a partir de ahí se induce aprendizaje eso no es así eso será así siempre y cuando y lo dice la investigación en didáctica de la matemática lo dicen los estudios siempre y cuando la propuesta educativa la propuesta didáctica del docente sea coherente sea coherente y favorezca ese tránsito de la manipulación a la conjetura y a la obtención de conclusiones por tanto se producirá aprendizaje y es que lo lo curioso es que podremos trabajar con material manipulativo para trabajar en contextos relacionados con números no solo con números sino vamos a trabajar medidas como vais a ver vamos a ver conexiones entre números y medidas es decir vamos a ver por ejemplo vamos a tomar una unidad de medida como referencia y por tanto nos van a aparecer fracciones para referirnos a ellas vamos a trabajar el sentido espacial es decir vamos a desplegar vamos a montar figuras en tres dimensiones y vamos a ver su desarrollo plano y por tanto será mucho más fácil a partir de ver el desarrollo plano ver de dónde sale es decir que un cuerpo en tres dimensiones se compone de 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 sus polígonos correspondientes en en dos dimensiones ¿no? y será posible será más fácil deducir el área lateral que siempre los alumnos tienden a aprenderse de memoria la fórmula del área lateral de los distintos distintos cuerpos geométricos ¿no? en tres dimensiones cuando aplicando un desarrollo plano será factible ver calculando el área de cada una de las partes pues ver el área lateral de la figura en tres dimensiones vamos a ver por ejemplo vamos a usar balanzas para para resolver ecuaciones ¿no? entonces vamos a utilizar el manipulativo balanza ¿y qué decir del sentido estocástico y de probabilístico? vamos a ver cómo podemos realizar simulaciones con 40 50 100 dados al mismo tiempo cómo recoger esos datos en una tabla cómo mostrarlo en un gráfico y todo ello de manera automática ¿eh? vamos a ver lo vamos a ver ahora por eso decía que mi objetivo no es teorizar sino mi objetivo es que veáis ¿no? que veáis es decir simular un ambiente de clase en definitiva el uso de manipulativos matemáticos trae consigo pues un aprendizaje práctico al trabajo en el aula es decir ahí no hay un profesor impartiendo y y 30 35 25 20 alumnos mirando sino hay un hay un contexto de aprendizaje práctico ¿eh? todo el mundo está haciendo cosas y por supuesto esto ayuda sobremanera cada vez que trabajamos en equipo y trabajamos en un contexto aparentemente lúdico y relajado es posible es posible cometer errores prácticamente y enmendarlo es posible trabajar sobremanera las habilidades socioemocionales ¿vale? es decir el trabajo en equipo en equipos mixtos aceptar el rol que te toque dentro del equipo aceptar la crítica razonada y argumentada oye eso no es correcto porque no has tenido en cuenta tal o cual cosa es decir se generan situaciones donde se está haciendo matemática en el ambiente se nota que hay matemática es un ambiente es un diálogo es un ruido bueno es un ruido matemático donde se está construyendo la matemática y por otro lado todo esto favorece y facilita la comprensión por parte de los alumnos después al trabajar por al trabajar de forma independiente y con manipulativos un alumno puede trabajar mejor a su propio ritmo está experimentando a su propio ritmo y puede dedicarle el tiempo necesario a conceptos o problemas que le resulten particularmente difíciles es decir no estamos en un ambiente de clase donde vamos haciendo actividades el profesor la primera la segunda la tercera es decir hay un ambiente ahí de cierta presión cierta presión no aquí se trabaja más relajado tiene tu codernito de práctica donde tienes que hacer las actividades que se propongan ¿vale? pero vas trabajando y vas manipulando bien en físico o bien en virtual mi propuesta en el día de hoy es en virtual pero ya se comenta que muchos contenidos matemáticos son muy abstractos y difíciles de visualizar en papel por los estudiantes ¿no? los alumnos y al trabajar con material manipulativo más concreto es decir bajamos el nivel de abstracción y pasamos y pasamos a lo concreto entonces los alumnos pueden ver perfectamente como el proceso como ahora lo entiendo me dice profe ahora lo entiendo vamos a ver como descomponer un número en factores como cual si fuera una molécula de la que vamos desprendiendo los números primos y vamos a ver la descomposición factorial y el alumno va a ver digamos los átomos de un número cuando tengamos treinta y dos pues va a ver como de una manera magistral van saliendo cual de una chistera de un mago va saliendo dos 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 y dos entonces treinta y dos es dos a la quinta porque es dos por dos por dos por dos por dos cinco veces y entonces es mucho más potente porque entra visualmente entra a la vista entra por los ojos como decimos y al entrar por los ojos va directamente al cerebro se procesa y se interioriza es mucho más eficiente que trabajar el algoritmo con la línea por lo menos en España hay una tendencia a poner el número poner la línea vertical y treinta y dos entre dos dieciséis entre dos ocho entre dos y eso para un alumno que tenga dificultad en la división y demás pues es un proceso complejo además de abstracto bien pues todo esto evidentemente va a ayudar a la resolución del problema que es el objetivo nosotros trabajamos ciencia base nosotros trabajamos los contenidos teóricos al servicio y la comprensión de los conceptos de los saberes al servicio de la resolución del problema ese es nuestro principio y fin en matemáticas nosotros nacimos para resolver problemas y ¿qué ocurre? nosotros no nacimos para hacer operaciones nosotros nacimos para resolver problemas entonces para resolver problemas evidentemente hay que llenar previamente la caja de herramientas es decir nosotros tenemos que rellenar nuestra mente de un montón de conceptos y contenidos matemáticos pero lo tenemos que comprender porque si no lo comprendemos no lo podemos aplicar si yo no comprendo cómo funciona una herramienta ¿vale? yo tengo un montón de herramientas puedo tener todas las herramientas de bricolaje en mi casa pero si yo no comprendo cómo funciona yo no lo voy a utilizar porque es que no sé cómo funciona de igual manera si tengo que abordar la resolución de un problema y tengo que tirar del máximo común divisor y no sé exactamente cómo se calcula porque no comprendo el concepto de máximo común divisor es mayor divisor común ¿qué trabajo cuesta llamarle así? mayor divisor común es decir de todos los números que dividen de manera exacta mi número ¿cuál es el mayor? cuando tengo dos entonces muchas veces en lenguaje es un obstáculo la explicación algorítmica o la demostración es un obstáculo las prisas que llevamos en clase también son un obstáculo evidentemente y después hay obstáculos propios relacionados con están los obstáculos de aprendizaje por supuesto del alumno las limitaciones que tengan y por supuesto estos obstáculos pueden ser provocados por la forma de enseñarlo o inherentes al propio concepto hay conceptos que son complejos y lo son pero todo esto trabajado con manipulativo sería mucho más sencillo y ahí vemos por ejemplo un abaco profesor disculpe disculpe profesor que le interrumpa no se está viendo su presentación no no qué pena perdón por la interrupción no al contrario agradezco ok entonces claro me refería estaba refiriendo en todo momento como hemos dicho a las características mencionadas de los manipulativos vale estamos refiriendo aquí 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 vemos un abaco vale sus bolas aquí vemos la cinta métrica bien y aquí vemos manipulativos de de todos los colores ¿no? bien aquí vemos un cubito que vemos aquí que puede ser precisamente la formación de un patrón ¿vale? o puede ser otra representación de una gráfica bien lo que hemos dicho antes antes el éxito ahora sí el éxito de una actividad no viene del uso del material manipulativo el uso de una actividad viene de hacer un buen análisis previo y una propuesta de didáctica previa de calidad para mis alumnos yo puedo tener un recurso maravilloso pero mis alumnos por lo que sea no lo van a comprender o porque esté muy alejado de sus conocimientos previos o por algún otro motivo entonces pero a lo mejor puedo introducir un tipo de material o propuesta didáctica y me genera una oportunidad de aprendizaje que no había explorado antes también puedo también puede incurrir ese material en provocar concepciones erróneas y provocar y provocar digamos dificultades de aprendizaje que no habían traído y después por supuesto tenemos que analizar las fortalezas que nos han podido proporcionar en definitiva por manipulativos físicos podemos entender todos los que conocemos los que nos dedicamos al campo de la didáctica y demás podemos trabajar con datos con bloques multibases con cartas con balanzas con azulejos algebraicos es decir hay un mogollón de materiales para usar a eso es lo que vamos a hacer vamos a intentar incluso hasta modelizar funciones y demás bueno pues lo dicho como lo prometido es deuda lo que vamos a hacer es vamos a explorar y vamos a ver un enfoque práctico en la versión virtual o digital de estos materiales simulando el desarrollo de sesiones de clases ya he dicho ya sean presenciales o a distancia es decir ¿por qué le he titulado para enseñar y para aprender? porque para enseñar yo utilicé comencé a explorar este tipo de actividades en la pandemia es decir con el cierre de las aulas pues yo no quería que mis alumnos desde 12 hasta 16 años estuvieran viendo sesiones de videoconferencia una y otra vez durante 6 horas seguidas entonces mi propuesta iba por pequeños vídeos donde les iba explicando un contenido con la ayuda de alguno de estas herramientas de esta herramienta y en base a ello se lo alojaba en la plataforma nosotros utilizamos una plataforma Moodle y a partir de ahí le proponía una serie de actividades en muchos casos manipulando con estas mismas herramientas ¿vale? entonces por eso digo que son herramientas idóneas o bien para presenciales o bien para a distancia en presencial puede ser utilizada con la ayuda de un proyector si no tenemos un ordenador para cada alumno es decir con la ayuda de un proyector y que se vaya manipulando puede manipular el profesor en primera instancia y pueden ir por turnos manipulando los propios alumnos ¿no? con ayuda del docente bien y pues vamos a vamos a comenzar y vamos a comenzar con una actividad vamos a comenzar con una actividad que nos va a permitir trabajar el sentido numérico mirad vamos a eh estáis viendo la pantalla ¿no? ¿sí? estáis viendo ¿no? perfectamente ¿sí, Maire? ¿veis bien, no? ¿no? doctora ¿sí? ok sí le estamos viendo Miguel ok de acuerdo gracias Julio bien supongamos que nosotros queremos hacer esta operación evidentemente nosotros podemos ir al algoritmo si estaba viendo la pantalla ya le contesté por eso me enraicó ¿se ve? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve? sí se ve ok de acuerdo bien supongamos que yo quiero realizar esta operación ¿no? por supuesto podemos ir al algoritmo y vamos a podríamos ir al algoritmo y hacer la operación entonces pero ¿qué tal si si vemos el si profundizamos un poco en el sistema de numeración y en diferentes formas de presentación lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con el número pero vamos a vamos a quiero hacer voy a empezar desde el principio ¿vale? para que veáis esto en directo por si lo queréis reproducir voy a utilizar una herramienta que se llama básicamente gran parte del tiempo voy a utilizar esta herramienta ¿vale? hay otras herramientas para manipulativos virtuales pero básicamente en la en la en la conferencia de hoy nos vamos a centrar en esta en esta herramienta mira la herramienta se llama MatiCon y dentro de MatiCon accederemos a PoliPad ¿vale? cuando accedemos a PoliPad yo digamos tengo una cuenta el registro es gratuito y es sencillo es gratuito ¿eh? y nos ponemos en el idioma tiene idioma español cuando accedemos aquí en la parte en la parte izquierda vemos varias categorías vemos geometría números fracciones álgebra probabilidad y datos y juegos y aplicaciones para que nos entendamos y hagamos una traducción hasta lo dicho hasta ahora en la presentación en geometría estaríamos hablando de desarrollar el sentido de la medida y el sentido espacial ¿vale? estoy haciendo digamos una traslación al currículo de matemáticas españolas ¿vale? para que nos entendamos en números podíamos trabajar aspectos relacionados al sentido numérico aunque no no únicamente en fracciones por supuesto es sentido numérico pero con una parte específica dedicada a las fracciones en álgebra el sentido algebraico todo lo relativo con incógnitas modelos porque ahí en la parte de álgebra pues vamos a trabajar representación de funciones también y demás y en probabilidad y datos estaríamos hablando del sentido estocástico o sea estadística y probabilidad ¿vale? voy a hacer una pregunta en el currículo guatemalteco la probabilidad y la estadística están presentes en la secundaria como tema sí así es pero no se trabaja realmente en muchas de las digamos de las instituciones donde está propuesta ¿verdad? el currículo nacional base sí lo tiene pero lo tiene bien bien una cosa es la propuesta curricular por supuesto ¿no? la normativa ¿no? las leyes digamos ¿no? y otra cosa es el aterrizaje en el aula ¿vale? durante mucho tiempo en España sí que es cierto y suele ocurrir evidentemente los currículos es un problema a nivel mundial decía que el currículo norteamericano era de una milla de largo y de una de una pulgada de profundidad es decir mucho demasiado contenido sin necesidad sin tiempo para profundizar y reflexionar y por tanto obtener un aprendizaje comprensivo y significativo ¿no? entonces me entiendo que pueda ocurrir ¿no? en España por ejemplo en la última reforma pues se trabajan todos estos sentidos ¿vale? pero se ha se han establecido una serie de competencias específicas ¿vale? resolución de problemas razonamiento y pruebas básicamente los procesos de los procesos ¿no? centrado en procesos y los contenidos están al servicio de esos procesos es decir en resolución de problemas pues está resolver problemas de distinta índole en distintos contextos ¿vale? y comprobar la validez de las soluciones de esos problemas ¿no? en el mundo real o en el contexto en el que se aplique hay veces que una ecuación cuadrática puede dar dos soluciones pero si está modelizando un problema en el que solo tiene sentido soluciones positivas por la solución negativa habría que descartarla sería solución matemática pero no sería solución del problema real bueno pues eso por ejemplo está incorporado en el currículo español ¿no? entonces el currículo español está en razonamiento y pruebas en conexiones es decir nosotros aquí vamos a ver más adelante vamos a ver cómo conectar la medida con fracciones ¿eh? con medida ¿eh? con fracciones hay veces que cuando resolvemos sistemas de ecuaciones ¿no? sistemas de ecuaciones pues a cada ecuación lineal le corresponde una línea ¿no? una recta y por tanto el punto de intersección de las dos es la solución de la ecuación las coordenadas ¿no? entonces estamos viendo una conexión entre el sentido algebraico por un lado y el sentido geométrico por otro ¿no? y también si las ecuaciones despejamos estaremos viendo como una función matemática y dependiendo de X ¿no? tenemos bien dos funciones luego nos centramos también en las conexiones tanto intramatemáticas como con otras áreas ¿no? bien entonces esa parte también desarrollamos como hemos dicho las habilidades socioemocionales ¿no? o destrezas socio-afectivas el trabajo en equipo el aprender del error no solo castigar el error sino en analizar por qué se ha cometido ese error y comentarlo debatir en torno a él y para que no vuelva a ocurrir ¿no? suele ocurrir todos hemos visto como docentes que un alumno puede o un alumno o alumna o un estudiante puede cometer cinco errores en un examen y los cinco errores es de la misma tipología luego fijando un error estarían fijados los cinco ¿no? hay un hay un error hay una concepción errónea que le lleva a cometer un error y cada vez que sale pues lo hace de igual manera y lo hace mal una vez analizado esto pues no debería volver a ocurrir bien entonces esta es la parte de geometría que nos serviría y demás cada vez que desplegamos nos aparecen distintos aspectos en geometría aparece polígonos y formas y nos van apareciendo poliomino todo esto es material manipulativo tan gran todo esto son manipulativos en números que encontramos que es lo que nos vamos a centrar ahora encontramos bloques multibases o no o de bienes no encontramos la misma representación pero ya uno cinco uno diez cien y mil no estoy compartiendo la pantalla sí eso es cinco diez y mil encontramos barras numéricas que son como regletas de cocinera podemos darle borde numérico donde trabajar con puntitos y demás y piezas tarjetas numéricas que son las que vamos a utilizar por ejemplo en este en este ejercicio recta numérica por si queremos trabajar pues desplazamientos y por ejemplo cuando trabajamos en la suma podemos decir cinco más tres partimos de cero un desplazamiento de cinco un desplazamiento de tres ¿vale? en la recta numérica esto es lo que os comentaba antes que va que lo vamos a ver es para la factorización ¿no? vamos a ver cómo un número está compuesto digamos de átomos ¿eh? y los átomos son los números primos ¿eh? entonces cada vez que veamos en un número una representación por ejemplo de color naranja quiere decir que contiene el dos por ejemplo si miramos el seis quiere decir que contiene al dos y al tres esto lo vamos a ver ahora ¿eh? al dos y al tres ¿ok? lo vamos a explotar más adelante entonces este es un manipulativo por ejemplo nuevo no es un manipulativo tradicional esto es una idea nueva basada en el juego prime clean ¿eh? tenemos por ejemplo a raíz de puntos ¿eh? una representación más concreta del dos del tres ¿eh? del cuatro que son dos grupos de dos ¿eh? dos grupos de dos tenemos cuadrículas numéricas ¿eh? con hacer cosas o modelos de área ¿eh? para hacer cosas todo el mundo sabe que está representando esta multiplicación ya lo ya lo veremos ¿no? lo veremos después también y también tenemos herramientas adicionales como el abaco y punto explosivo y esta cubeta de suma cero que es para trabajar los números enteros ¿eh? lo vamos a ver los cubos de cero pues mira vamos a trabajar vamos a resolver este problema utilizando tres manipulativos ¿vale? supongamos que tenemos un problema en un contexto numérico que al final pues decimos que de un teatro de 635 con una capacidad para 635 butacas ¿eh? se han vendido 368 ¿eh? ¿cuántas butacas han quedado libres? ¿de acuerdo? bueno pues una vez modelizado el problema decimos que pues habría que hacer la operación 635 menos 368 las propuestas que voy a hacer van a ir tanto para enseñanza básica como para enseñanza media ¿eh? van a ir en todas las direcciones bien pues nosotros venimos aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar tarjetas numéricas y nos ponemos aquí y le decimos 635 ¿ok? bien y ahora 368 muy bien ¿de acuerdo? bien nos ponemos encima de ella y le damos a copiar ¿ok? nosotros podríamos coger aquí y hacer la resta ¿vale? pero ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a poner un poquitín más grande mayor tamaño para que se vea bien bien si nosotros tocamos encima y le damos a dividir 635 se descompone 6 centenas 3 decenas y 5 unidades si nos ponemos encima y le damos a dividir bien lo tenemos descompuesto bien pasamos a dividir a restar ¿qué es lo que hacemos? pues que nos dice que a 5 le tengo que quitar 8 no puedo hacerlo ¿verdad? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo vamos a duplicar y nos vamos a venir aquí bien ¿qué es lo que hacemos? pues cogemos 30 ponemos encima y le damos a dividir y con 30 tenemos 3 decenas ¿vale? ¿qué hacemos ahora? pues una decena se la damos a las unidades ¿y qué tenemos ahora? ¿qué tenemos? pues tengo 600 más 20 más 15 635 igual que al principio ¿vale? pero ahora ya si puedo quitarle a 15 le quito 8 ¿cierto? y me daría ¿cuánto? 7 ¿no? ¿estamos de acuerdo? se puede hacer así o el propio manipulativo ¿te ayuda? ¿ok? ponemos 7 bien 7 ¿qué hacemos ahora? pues ahora tendríamos que hacer ¿no? a 20 le tendríamos que quitar 60 pero no tenemos ¿qué es lo que hacemos? ¿eh? ¿qué es lo que hacemos? muy bien lo que hacemos será 60 o sea 600 lo dividimos ¿en qué? bien ¿qué hacemos? este 100 se lo damos aquí y ya tenemos 120 ¿de acuerdo? podemos ir recogiendo bien seguimos teniendo 635 todo es equivalente ¿qué hacemos ahora? a 120 le quitamos 60 por tanto tenemos ¿cuánto? 60 ¿verdad? bien y esto no es esto es aprender a hacer las restas no el algoritmo es le le me llevo una tengo tanto me llevo una no sino aquí voy explicando exactamente cómo se hace entonces ya da 500 le quito 300 que si tengo por tanto serían 200 ¿de acuerdo? bien por tanto ya estoy en condiciones de responder a la pregunta 635 sería 7 más 60 más 200 267 ¿vale? bien hasta aquí vale pues dice bueno estamos descomponiendo estamos utilizando el sistema de numeración decimal estamos utilizando el sistema posicional unidad de escena centena ¿vale? perfecto vamos a visualizarlo vamos a hacer esto vamos a pasar a un nivel de concreción un poco mayor entonces vamos a utilizar ahora los bloques multibase entonces vamos a representar por un lado vamos a coger ¿eh? el bloque ¿no? ¿ok? bien vamos a en vez de coger el bloque vamos a coger esta visión ¿ok? vamos a duplicar 2 3 4 5 y 6 ¿no? y ahora 1 y 3 y perdón 5 ¿no? 1 2 3 4 y 5 ¿ok? bien 135 ¿ok? ya tenemos el primero y ahora le queremos quitar 368 le vengo aquí le vamos a restar 368 3 y 3 ¿ok? y le doy a organizar aquí le doy a organizar 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 para que se vea bien ¿vale? y aquí organizar y ahora tenemos que quitarle 168 ¿no? le vamos a duplicar 5 y le damos y le damos a duplicar y 38 ¿ok? bien y le damos a organizar bien ¿qué hacemos? pues ¿qué ocurre aquí? que nosotros nos vuelve a pasar lo mismo vamos a vamos a separarlo nos vuelve a pasar a ocurrir lo mismo nosotros nosotros tenemos que quitarle 5 cubos tenemos que quitarle 8 y nosotros no no tenemos entonces ¿qué hacemos? vamos aquí nos ponemos encima vamos a a pintar primero la línea para restar ¿ok? y nos ponemos encima vamos aquí seleccionamos y nos lo llevamos aquí debajo este es mi número inicial vale a mi número inicial si aquí tengo 8 ahí lo veis bien aquí tengo 5 y le tengo que quitar 8 ¿qué tengo que hacer? dividir y al dividir me lo llevo aquí bien ¿cuánto tengo ahora? organizo ¿cuánto tengo ahora? ahora si le puedo quitar si le puedo quitar esto que están aquí ¿no? 1, 2, 3, 4 5 y 3, 8 le quito 8 es decir esto este esta parte desaparece con esta ¿no? ¿y cuánto me queda? 7 ¿no? entonces esto me lo quito de aquí y lo que realmente me queda es esto ¿ok? ¿de aquí qué pasa? pues que le tengo que quitar le tengo que quitar 1, 2, 3, 4 5 y 6 6 decenas ¿vale? pero no tengo entonces ¿qué hago? divido este está saliendo está saliendo un poco está saliendo un poco del sitio y quiero que se vea la perspectiva y lo estoy perdiendo bien ¿qué es lo que le tenemos que quitar? 1, 2, 3, 4 y 5 ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6 pues le quitamos 1 2 3 4 5 y 6 ¿y qué nos queda? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿vale? y estos 6 van fuera por tanto lo que tendría son me quedaría abajo ¿cuánto? 6 ¿verdad? ¿ok? organizo esto organizo y bien y de aquí claro yo ahora ya no tengo 6 placas yo tengo aquí arriba 5 placas en la centena y le he quitado 3 placas le quito 1 le quito 1, 2 y 3 por lo tanto le quito 1 2 y 3 ¿cuántas placas me quedan? ¿cuántas placas me quedan? me quedan 2 nada más ¿no? pues empiezo a quitar y 2 por tanto ¿qué es? aproximando ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos 2 centenas 6 decenas y 1, 2, 3, 4, 5 y 7 unidades por tanto el resultado ¿eh? vuelve a ser 267 ¿ok? es correcto ¿no? bien vamos a ir ahora a otro modelo que es un modelo nuevo no sé si habéis oído hablar de ellos ¿eh? de hablar de esto como veis si nosotros tenemos material físico en el aula una cosa es ver aquí está el número en abstracto ¿eh? en la parte simbólica su representación simbólica ¿vale? y aquí ya tenemos un modelo más concreto ¿eh? basado en las placas de 100 10 por 10 100 10 y una unidad respectivamente sistema de numeración decimal pero si nosotros tenemos este material en el aula nosotros podemos ir dirigiendo la práctica mediante el manipulativo virtual y nos favorecería ¿que no? pues podemos grabar un vídeo ¿eh? de apoyo al digamos al aprendizaje y entonces sería mucho más significativo que el aprendizaje puramente algoritmo vamos a ver ahora otro modelo el modelo que va a ser este de los puntos explosivos ¿vale? exploding dogs no sé si lo lo conocéis pero es realmente bien vamos a para no perder la traza y ver lo que estamos haciendo en cada momento nos vamos a centrar ahora en hacerlo de esta manera tenemos 635 menos 368 ¿de acuerdo? bien pues tenemos 2Z bien cogemos la regla para que salga línea recta queremos rectar bien y tenemos la recta bien y aquí tenemos 635 635 tomamos un punto ¿no? 4 600 ¿lo veis? el modelo concreto tenemos 600 tenemos 630 635 bien por el otro lado por otra parte tendríamos 300 300 3 4 5 y 6 y finalmente 3 4 6 7 y 8 ¿de acuerdo? bien de nuevo queremos realizar la resta pero aquí tenemos 5 puntos en las unidades que lo indica 110 1 es decir tenemos 5 de 1 3 de 10 y 6 de 100 entonces ¿qué pasa? pues ¿qué hacemos? es cogemos y ¿qué tendríamos? pues ahora tenemos 15 unidades es decir el alumno aprende que cada vez que pasamos de aquí aquí estamos explotando y estamos obteniendo que cada una decena equivale a 10 unidades y ahora ya si puedo hacer 15 menos 8 ¿de acuerdo? y 15 menos 8 ¿qué sería? 15 menos 8 ¿no? pues yo aquí ¿qué me queda? empezaría a tachar quitar el número y me quedaría un total ¿de cuánto? ¿de? ¿cuánto me quedaría? 7 ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿no? bien ahora de nuevo ahora ahora aquí tengo 2 ¿eh? y le tengo que quitar 6 por tanto paso una centena y se me convierte en 10 decenas más las 2 que tenía tengo 12 al quitarle 6 pues me queda otra 6 ¿verdad? ¿cierto? bien y finalmente aquí tengo 5 centenas y le tengo que quitar 3 por tanto me queda 1 y 2 ¿habéis visto? desde lo más simbólico pasando por una representación concreta y ya el más nivel el mayor nivel de concreción ya con puntos ¿no? como veis son tres maneras de introducir tres maneras de visualizar la resta ¿eh? en edades tempranas utilizando un material concreto con lo cual nos ayudaría a la resolución de problemas aritméticos sencillos a edades tempranas pero no tan sencillos porque básicamente este es el funcionamiento de muchos de los sistemas de numeración por ejemplo en el currículo español vista la potencia que tiene que está adquiriendo el mundo de la computación y la robótica pues evidentemente sistemas de numeración como el sistema de numeración romano pues tienen su utilidad pero no podremos discutir que un sistema de numeración por ejemplo binario ¿eh? que es el lenguaje de los ordenadores con ceros y unos mediante esta técnica de exploding docs no sería atractivo es decir lo que se propone es trabajar en sistemas de numeración en cualquier base ¿vale? entonces ¿cómo lo veis? bien yo creo que entra bien facilita mucho la comprensión de los alumnos ¿eh? este este tipo de propuestas ¿vale? bien vamos a vamos a abordar otra vamos a abordar esta no voy a vamos a abordar una de de sentido estocástico vamos a vamos a abordar una una tarea relacionada con el lápiz ¿no? el lápiz el desactivado voy a copiar bien aunque me habéis comentado que que no se trabaja con mucha profundidad o dependiendo de del del contexto la parte de estadística o probabilidad es fundamental para la comprensión del mundo que nos que nos rodea vamos a a ver por ejemplo las simulaciones y es importante ¿no? fijaros como va a aparecer esto como una especie de magia ¿no? todos sabemos como matemáticos sabemos que la probabilidad de si un dado no está trucado un dado normal un dado que funcione bien pues la probabilidad de sacar un 1 es regla de la PLAS número de casos favorable partido número de casos posibles luego la probabilidad de sacar un 1 es un sexto 1 partido 6 la probabilidad de sacar un 2 exactamente igual la probabilidad de sacar un 3 exactamente igual la probabilidad de sacar un 4 exactamente igual la de 5 y la de 6 es decir la probabilidad de sacar un 1 sería 1 partido 6 la probabilidad de sacar un 2 1 partido 6 la probabilidad y así ¿no? entonces cuando nosotros pero una cosa es la probabilidad teórica y otra cosa es la probabilidad experimental puede ocurrir que aunque el dado no esté trucado el azar el destino nos lleve a que salgan pues 10 unos y después a lo mejor salga un 2 2 3 3 4 un 5 y un 6 es decir a lo mejor en una serie de 15 o 20 lanzamientos a lo mejor hay 10 de un tipo y el otro repartido ¿no? entonces es bueno trabajar en el enfoque de la probabilidad teórica frente a la probabilidad experimental ¿vale? ¿por qué? porque yo puedo comprar todos los décimos de lotería todos los boletos de una lotería menos 1 ¿eh? teóricamente tengo el 99,99% de que me toque pero el azar es el azar y por tanto puede ocurrir que salga el boleto que no llevo únicamente es muy poco probable muy poco probable pero puede ocurrir es decir una cosa es la probabilidad teórica y otra cosa es la probabilidad experimental como probabilidad teórica tendría el 99,99% pero como probabilidad experimental ha pasado que me he gastado una fortuna en comprar todos los décimos menos 1 y el sorteo el azar ha querido que salga en ese lugar y eso puede ocurrir entonces eso es bueno trabajarlo en el aula para que los alumnos tomen conciencia ¿cómo se hace una actividad de este tipo? nos venimos aquí a números nos venimos a probabilidad y datos y en probabilidad y datos nos venimos a tenemos dados poliédricos dados no transitivos tenemos dados normales entonces ¿qué es lo que hacemos? pues cogemos ¿vale? para hacer una malla como la que estamos viendo una cuadrícula cogemos un dado lo duplicamos ¿vale? lo vamos duplicando ¿eh? os estoy mostrando cómo diseñar esto que estamos viendo aquí lo vamos duplicando ¿de acuerdo? y vamos construyendo si queremos aquí nosotros hemos construido una malla de 3 6 una matriz una cuadrícula de 3 6 9 y 10 10 por 10 100 dados ¿vale? entonces ¿qué es lo que hay aquí a continuación? pues ya os lo estáis imaginando aquí vamos a poner una tabla ¿eh? que me va a contar cada vez que salga es decir me va a permitir simular ¿eh? realizar una simulación y me va a ofrecer por un lado un diagrama de barras ¿eh? y por otro lado le voy a representar también en un diagrama de sectores ¿de acuerdo? si yo borro esto y le doy a diagrama circular ¿vale? estamos viendo la representación de arriba ¿eh? pero en diagrama circular y aquí en diagrama de barra bien si nosotros quisiéramos probar estos 10 dados yo los puedo lanzar ¿ok? lo lanzo le doy aquí lanzar ¿vale? y van saliendo distintos resultados ¿no? pues vais a ver ahora como yo os hago una pregunta cuando yo tire estos 100 dados ¿vale? vamos a tirar estos 100 dados lo vamos a tirar pues unas 10 veces con lo cual al final habré tirado habré tirado los dados 100 dados 10 veces 1000 veces ¿de acuerdo? ¿eh? 1000 veces entonces vamos a a ver que ocurre como os hago una pregunta a priori ¿cómo deberían ser las las barras asociadas a que salga aquí al 1 al 2 al 3 al 4 al 5 y al 6 después de lanzar los dados 1000 veces ¿quién me responde? por ahí por ahí que no puedo ver el chat ¿quién me responde? venga me gustaría que participara aquí ¿cuáles tendrían que tener el mismo tamaño? tendría que tener la misma altura ¿cierto? muy bien ¿por qué? en 1000 veces bueno y si lo lanzo 100 veces tendrían que tener la misma altura ¿sí o no? aquí lo he lanzado 100 veces ¿y qué pasa? como usted decía que no es lo mismo ahí sí que trabajarlo teóricamente que ya experimentalmente ¿verdad? efectivamente ahí está ese es el objetivo de la actividad por eso decía pero claro ¿qué ocurre con 1000? que 1000 la ley de los grandes números nos dicen que el azar cuando lleva un tiempo se comporta de manera estable ¿eh? y tiende a coincidir la experimental con la teórica ¿vale? esa es la parte a la que quería ir por eso hacía referencia anteriormente al análisis DAFO y demás para que veáis yo podría tener 100 dados en clase y lanzar los dados y todos los alumnos ahí tirando dados por supuesto y anotando en su papel uno uno tres uno cinco anotando que es un escenario muy rico de didáctica pero fijaros lo que nos permite esto nos permite extraer el modelo y decir que no vamos a tener que representar las barras vamos a tener que simular esto varias veces de tal manera que podamos conjeturar en base a lo que nos dé de resultado ¿no? entonces voy a quitar voy a hacer borrón y cuenta nueva de esto para que veáis cómo se construye ya os he mostrado cómo se forma esta malla de 100 dados ¿vale? yo lo que quiero es enseñar ¿vale? para que llevéis propuestas potentes al aula y con fundamentos ¿no? entonces ahora lo que vamos a hacer es cómo cómo se conecta todo ¿no? pues nos ponemos encima seleccionamos con el botón izquierdo del ratón seleccionamos todo ello y cuando lo tenemos seleccionado le damos a tabular ¿ok? bien y en tabular elegimos acumulativo ¿de acuerdo? acumulativo ¿no? y entonces ¿qué va a pasar? que aquí hemos tirado 100 dados ¿vale? y nos lo ha contado nos ha hecho el recuento nos ha dicho han salido 21 21 2 13 3 14 4 18 5 y 14 6 ¿bien? y ahora yo le voy a decir oye pues vamos a lanzar estos datos otra vez bueno bueno vamos a hacer una cosa vamos a crear un diagrama de barras asociado ¿vale? fijaros que ni tengo que construir nada ni picar código es una maravilla porque está todos los manipulativos están integrados ¿eh? bien ya vemos aquí ¿no? ¿eh? vemos las barras bien pues vamos a a lanzar me vengo aquí selecciono todo y lanzar magia me cuenta y si hacemos esta suma nos tiene que dar esta es la frecuencia absoluta nos tiene que dar 200 ¿vale? porque lo hemos tirado dos veces ¿no? fijaros que en 200 lanzamientos ¿eh? el 25 o sea el 3 y el 4 pues han salido en torno a 28 veces mientras que por ejemplo el 2 y el 1 han salido en torno 40 41 veces y el 1 ¿no? aquí hay diferencia todavía esa es la cuando realmente las barras como ha comentado el profesor tendrían que salir todas del mismo tamaño si la teórica coincidiera con la experimental pero vamos a lanzarlo otra vez 300 veces lanzamos otra vez 400 veces lanzamos otra vez 500 veces lanzamos otra vez 600 700 700 800 900 y 1000 1000 veces ya veis aquí que la la diferencia ¿eh? en 1000 veces que debería ser unas 160 vamos a lanzarlo para que sea múltiplo de 6 para que tenga que ser en torno a 200 luego ¿ok? fijaros que en 1200 veces debería salir si un sexto corresponde a cada uno por probabilidad teórica debería salir si la teórica coincidirá con la experimental debería salir 200 200 200 200 y 200 ¿vale? pues está muy cerquita y yo estoy convencido de que si lo diramos unas 5000 veces prácticamente la diferencia es prácticamente ninguna y aquí es donde se conecta con matemáticas avanzadas que decía Félix Klein podemos enseñar matemáticas avanzadas de una manera aparentemente sencilla y estaríamos introduciendo la ley de los grandes números y estaríamos diciendo al principio la teórica con la experimental no tiene que coincidir pero a lo largo del tiempo todo cuadra ¿vale? en el límite podríamos decir sin utilizar la palabra límite todo va a cuadra ¿vale? luego va a llegar un momento en que prácticamente las barras tengan el mismo tamaño como veis el gráfico se va adaptando se va escalando el diagrama de sectores se va recalculando que ya podéis ver si quisierais medir los grados se podría medir los grados para ver que prácticamente cada sector tiene 60 grados ¿eh? prácticamente ¿vale? con lo cual fijaros lo que supone ¿no? lo que supone digamos interiorizar este concepto significativo de teórico versus experimental y demás con una propuesta didáctica que nos ha llevado apenas 10 minutos ¿eh? y montarla diseñarla es decir la idea lo importante la potencia es lo importante es la potencia didáctica de la propuesta ¿eh? como os he dicho bien vamos a pegar un saltito ahora y vamos a volver al sentido numérico ¿eh? y vamos a ver cómo estos manipulativos virtuales ¿eh? que podría ser perfectamente podríamos trabajarlo perfectamente en un aula ¿eh? vamos a ver la conexión es decir nosotros vamos a lanzar los dados como elemento de aleatoriedad ¿vale? para comprender fracciones entonces nosotros vamos a lanzar los dados y la idea es que el alumno ¿eh? el estudiante sea capaz de determinar cuando con los dados ¿eh? que han salido ubicándolo en las distintas posiciones ¿eh? sea capaz de formar una fracción en este caso que sea mayor que un medio menor que un medio o mayor que uno ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué hacemos? nosotros para montar esto montar esto es súper sencillo porque este este cuadrado que hemos que tenemos ahí este lo hemos hecho así por ejemplo diseñar esos cuadrados son muy sencillos ¿eh? muy sencillos que para hacer esto es muy fácil bien y coger dos dados ya lo hemos visto tomamos dados de aquí de juegos y aplicaciones voy a poner en español ¿vale? y cogemos los dados uno y dos y ya lo tenemos ¿vale? es muy sencillo y ya después si no queremos tomarlo otra vez le damos a duplicar y lo llevamos aquí ¿vale? y lo paramos en el distrito así control Z ok bien no os he dicho una cosa que también es importante si nosotros estamos elaborando nuestro material digital ¿eh? nuestros cuadernillos y demás es decir yo puedo para montar mis apuntes hemos trabajado con esto si quisiera exportarlo lo exporto ¿vale? y me genera una imagen por tanto si quiero después llevármelo a formato Word o a cualquier sitio o a un sitio o una presentación donde esté elaborando mis apuntes de clase ¿eh? puede perfectamente se puede utilizar ¿vale? lo que tengamos bien vamos a otra propuesta la propuesta que hemos comentado es lanzo los dados ¿ok? y tengo que formar con estos dados una fracción que sea mayor que un medio ¿quién sería? pues evidentemente aquí está claro ¿verdad? cuatro arriba y uno abajo ¿de acuerdo? bien vamos a lo siguiente lanzamos bien ¿qué ocurre aquí? ¿qué ocurre? que no podemos ¿no? luego habría que lanzar otra vez porque la única fracción que puedo formar es la fracción unitaria fracción unidad y no puedo habría que lanzarlo otra vez bien y ahora tengo que formar una fracción menor que un medio ¿bien? un quinto ¿correcto? y aquí una fracción mayor que uno si es mayor que uno siempre que el numerador sea mayor que el denominador ya lo tenemos ¿bien? entonces podemos ir variando mayor que un medio menor que un medio mayor que uno igual que lo que sea es decir nosotros podríamos coger esta propuesta ¿vale? la propuesta anterior ¿de acuerdo? y nos venimos aquí ¿ok? la duplicamos bien y ahora pues esto está pintado como os he dicho antes esto está aquí pintado eso ¿ok? está aquí dibujado ¿ok? está aquí dibujado y entonces pues se haría la misma propuesta ¿de acuerdo? porque está dibujado ¿vale? entonces y podía cambiar las fracciones en vez de un medio un tercio o lo que fuera ¿de acuerdo? bien bien otro vamos a ver otra propuesta vamos a en vez de pasarnos a la geometría vamos a a ver una una relación numérica ¿vale? vamos a a ver una una relación numérica vamos a vamos aquí creo que lo tenía yo por aquí bien máximo como un divisor mínimo como un múltiplo todo esto está en en el en el diseño curricular ¿verdad? de allí ¿no? de de Guatemala ¿no? ¿sí? es correcto ok bien vamos a esta digamos esta propuesta la tengo desarrollada completamente aquí en el aquí en el blog ¿vale? en el en mi blog está completamente desarrollada voy a ir cerrando algunas cosas todo esto que estamos viendo cada uno de los escenarios se pueden compartir mediante enlace puedes coger el enlace puedes embeber en un blog es decir que todas estas propuestas no desaparecen sino esto forma parte de una carpeta que yo tengo por ejemplo con mis con mis actividades y demás y que una vez que tienen la cuenta y vas haciendo cosas son como archivos ¿eh? y queda ahí a tu disposición esto a lo mejor me va a dar problemas vamos a ver aquí vamos a ir a bien círculo matemático computacional una bonita relación numérica ¿vale? me vengo aquí y voy a duplicarlo para no trabajar con esto bien vamos a observar estas actividades ¿vale? pongamos que yo digo la idea es profundizar en la relación entre el producto de dos números ¿eh? y el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los dos es decir vamos un paso más allá de digamos de la comprensión de lo que es el algoritmo del cálculo ¿no? entonces lo primero que se dice es que realicemos la descomposición factorial de ambos números es decir la multiplicación como producto de factores primos que obtengamos su máximo como divisor y su mínimo como múltiplo y que completemos la siguiente tabla a partir a partir de que hagamos esto pues que hagamos algo parecido con las parejas que vienen abajo y que finalmente saquemos una conclusión es decir que está pasando aquí ¿no? que relación en la que existe bien antes de hacer esto os voy a presentar los círculos de factores ¿vale? entonces me voy a venir me voy a venir aquí voy a hacer un archivo nuevo ¿ok? tengo un archivo en blanco nuevo y me voy a venir a números esto os va a gustar bien vamos para Bombay ¿vale? ¿sí? ¿sí? bien supongamos que tenemos un estoy escuchando algo por ahí bien supongamos que tenemos un supongamos que tenemos que un problema en el que comenta que un autobús ¿vale? un autobús no sé cómo se denomina ahí creo que sí ¿no? un autobús igual realiza se para pasa por una cierta parada cada cada 28 minutos y otro por ejemplo cada 32 minutos o simplificando uno cada 30 y otro cada 45 minutos ¿vale? uno cada 30 y otro cada 45 minutos bien y nos dicen que coincidieron a las 10 y 10 de la mañana ¿vale? y que a qué hora volverán a coincidir bien está claro que es un problema que involucra el cálculo del mínimo múltiplo es decir el menor múltiplo común de los dos entonces ¿qué es lo que hacemos? pues lo que hacemos es tomamos el número tomamos el número ok y empezamos a descomponerlo tiramos 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 por tanto por tanto decimos que 30 es 2 por 3 por 5 digamos lo que decíamos es el equivalente a que el número 30 está formado por un automó del 2 uno del del 3 y uno del 5 ¿vale? 45 empezamos tiramos 5 el código es el 3 luego debería haber comenzado por el verde ¿vale? 3 3 y 5 bien tenemos que calcular su mínimo como un múltiplo el menor múltiplo común ¿vale? para tomar el menor múltiplo común ¿qué tenemos que coger? pues tenemos que coger ¿qué factores? los comunes y los no comunes ¿no? con el mayor exponente es decir ¿quiénes son los factores comunes? comunes tenemos ¿quién? comunes tenemos el 3 ¿verdad? ¿eh? el 3 pero aquí aparece con dos piezas y tenemos común el 5 ¿de acuerdo? que aparece con una pieza aquí y con otra pieza arriba y aquí tenemos el 2 que es no común ¿vale? el 2 que es no común entonces podemos poner aquí comunes bien ¿comunes quiénes son? el 3 pero dos piezas ¿vale? y el 5 solo una bien no comunes ¿quién es no común? el único factor que está en el 30 que no es común al 30 al 45 es el 2 ¿vale? y el 2 bien pues decimos que el máximo el mínimo común múltiplo ¿de quién? de 30 y de 45 ¿quién es? pues es todo esto multiplicado es decir 3 por 3 por 5 y por 2 por tanto tenemos que el menor múltiplo común de 30 y 45 es 90 pues si el autobús pasó a las 10 y 10 y coinciden coincidirán dentro de 90 minutos pues 10 y 10 de la mañana más 60 minutos que es una hora 11 y 10 y 30 minutos 11 y 40 de la mañana volverán a coincidir ¿vale? esta parte de aquí del círculo de factores primos la verdad que no sé si conocéis un manipulativo similar pero a la hora de visualizar el número es maravilloso y además utiliza una serie de códigos una serie de estándares que es propio de aquí el 2 naranja el 3 verde el 5 primo azul el 6 está compuesto de una pieza del 2 y una del 3 el 7 es primo el 8 está compuesto de 3 piezas del 2 por eso está partido entre pedazos y es de color naranja etcétera ¿vale? bien esto que nos permite pues esto que está aquí que nosotros hemos calculado el mínimo con un múltiplo pues esto si tuvierais una plataforma virtual si en definitiva o si queréis elaborar cualquier material pues yo esto lo puedo guardar si le quito si le quito control y fijaros a donde estoy yendo si yo cojo esto aquí me lo he hecho para acá fijaros que explicación más visual de un ejercicio resuelto de manera gráfica y ahora si yo le quitara borrara esto perdón si yo borrara todas mis anotaciones ¿veis? y aquí fijaros nada más que borrar 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 las anotaciones yo esto lo puedo poner en negrita aquí en negrita aquí en negrita ¿vale? y ahora aquí le podría poner un signo igual ¿veis? y aquí le podría ampliar de tamaño y aquí lo lo duplico bien pues yo realmente lo que tendría aquí es un ejercicio resuelto de manera perfectamente visual ¿eh? del del mínimo con un múltiplo es un ejercicio resuelto que yo lo puedo exportar ¿ok? y es lo que os digo lo podéis pasar a una plataforma lo podéis imprimir etcétera etcétera podéis hacer actividades de emparejar es decir tener en una en una parte números y en otra parte de composiciones factoriales ¿eh? por ejemplo podéis hacer 20.000 cosas ¿no? 20.000 ideas lo importante son las ideas del maestro entonces una vez ya hecho esto y una vez que los alumnos están acostumbrados ¿eh? a funcionar con esta herramienta pues ya pueden abordar con garantías esta actividad o el propio maestro en la en la pizarra el propio profesor ¿eh? yo tengo 18 aquí tengo el el 3 si le tiro aquí tengo el 2 aquí tengo el 3 aquí tengo el 3 ok aquí igual ¿no? saco el 2 saco el 2 saco el 3 y saco el 5 ¿ok? bien luego ¿qué tenemos? tenemos que 18 es 2 por 3 al cuadrado y 60 2 al cuadrado por 3 y por 5 cogemos todo duplicamos y ¿qué tenemos? queremos hallar el máximo común divisor ¿quién sería el máximo común divisor? ¿por quién estaría formado? ¿por quién estaría formado? venga necesito vuestra colaboración decídmelo por ahí y con eso yo aprendo de cómo enseñáis vosotros venga ¿qué teníamos que coger? pues espero ¿eh? venga que alguien pida la palabra venga venga que somos 70 venga ¿quién se anima? ¿nadie se anima? venga ¿alguien por ahí? ¿no estáis acostumbrados a participar? venga ¿qué estoy esperando? ¿serían solo comunes? claro para el máximo común divisor evidentemente es el mayor divisor común pues solo los comunes y pero solo el menor número de veces es decir yo de aquí por ejemplo ¿quiénes son los comunes? comunes serían ¿no? para el máximo divisor sería comunes ¿quién sería comunes? pues el 2 nada más el 2 y el 3 muy bien el 2 y el 3 ya me gusta que os vayáis animando perfecto muchas gracias entonces ¿cuál sería el máximo común divisor? 6 6 lo vemos aquí 6 ok venga vamos a vamos ahora al mínimo común múltiplo que ya lo hemos hecho antes mínimo común múltiplo tendríamos por un lado los comunes ¿vale? y por el otro lado los no comunes venga y aquí es diferente porque queremos múltiplo el entonces ¿qué tendríamos que coger? comunes ¿quiénes son comunes? de nuevo el 2 y el 3 el 2 y el 3 pero ¿ahora qué cogemos? ¡ay! ¡qué salida! ¡uy! ¡qué cogemos! una vez el 2 una vez el 3 en la parte de los comunes una vez el 2 y una vez el 3 con el mayor exponente con el mayor exponente luego si el 2 aparece dos veces ¿eh? tendríamos que cogerlo las dos veces ¿de acuerdo? ¿bien? ¿y el 3? chico no pues ¿a dónde se puede? también habría que recogerlo dos veces efectivamente dos veces muy bien ¿y quién nos quedaría no común? el 5 nada más ¿ok? bien ¿cuál sería el el mínimo común múltiplo? pues la multiplicación de todos ellos ¿eh? entonces sería para no lo voy a poner aquí aunque al principio puede estar como un poco así apretado sería 2 por 2 por 3 por 3 y por 5 luego el máximo común divisor es el mínimo común múltiplo es 180 perfecto ¿cuánto es el producto de A por B? 18 por 60 bueno pues ya lo digo yo no pasa nada 18 por 60 sería cuestión de hacer la multiplicación yo creo que es 1080 ¿correcto? bien ¿cuánto es la multiplicación del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo? es decir 6 cada minuto ¿eh? cada segundo ¿cuánto es? ¿cuánto es? 6 por 180 ¿cuánto es? 80 ¿eh? 1080 muy bien correcto bueno analizad los resultados de ahí ¿vale? y vamos a ver y volvemos al enunciado como docentes que soy o en formación y demás que alumbráis que con qué finalidad está puesta esta actividad para el desarrollo del sentido numérico ¿qué es lo que pretende buscar? ¿qué relación intenta encontrar? el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números es equivalente al producto de los dos números más fantástico excelente es una propiedad y además tiene su lógica porque y más vista la comprensión visual del número es decir si nos damos cuenta estamos cogiendo cuando estamos para el máximo común divisor solo estamos cogiendo los comunes ¿eh? con el menor exponente ¿vale? para el máximo común divisor estamos cogiendo comunes y no comunes ¿eh? con el mayor exponente entonces cuando realmente estamos haciendo el mínimo común múltiplo el máximo común divisor multiplicado estamos cogiendo todos los átomos de los dos con lo cual estamos cogiendo los dos números completos esa es la idea y visualmente se puede comprobar como lo estamos viendo entonces esto que estamos viendo que nosotros que por supuesto a vosotros como docente o en ejercicio o en formación os lo planteo está puesto para fomentar el razonamiento y la prueba es decir para encaminar dirigir hacia la conjetura es decir proponer espacios ¿eh? de charla matemática de tertulia matemática en el aula se pretende que los alumnos formulen sus propias conjeturas sus hipótesis y las sometan a prueba entonces ¿qué es lo que se le pone a continuación? pues a continuación lo que se le propone es pues dos escenarios para que sometan a prueba esa inferencia inicial que la sometan a prueba en otros casos entonces pues igual se le pone para el 48 para el 120 empiezan a descomponer ¿vale? y empiezan a trabajar y demás y pues se dan cuenta de que por ejemplo el mínimo múltiplo de los dos de 48 y 120 pues no sé si puede ser 240 así muy bien y cuando hacen 24 por 240 pues sale 5760 y aquí cuando vuelven a hacer esto 72 y 135 pues la verdad que el básico es un divisor esto es 18 por 4 en fin la cuestión es que podemos hacerlo si es este ya es más difícil porque aquí no se pueden este que está hecho aquí arriba lo podrían deducir de los datos que se le da porque si tú divides 5760 y tal lo deduces pero este de aquí abajo es imposible deducirlo tienen que hacer el máximo común divisor tienen que hacer el producto y bien no sé me gustaría yo sé que soy un poco raro a lo mejor un conferenciante un poco raro pero me gusta la participación vuestra y me gustaría que me dierais vuestra impresión digamos vuestra valoración sobre lo que llevamos visto vamos a seguir haciendo actividades y demás pero me gustaría sí pero no bien ni mal ni regular sino me gustaría un poco de reflexión entonces si alguien toma la palabra me gustaría que analizara un poco y que valorase un poco lo que llevamos hasta ahora visto hay que empacar por eso te digo ahora que le busque no sé qué y que ahorita van a pasar por los pares buenas tardes es una manera bastante visual de aprendizaje para los estudiantes muy llamativa creo que si se tiene alguna duda en cuanto al mínimo como un máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo creo que sería bastante claro ¿verdad? pero si usted dijo algo importante primero uno lo tiene que conocer para poderlo enseñar ¿verdad? o sea si uno tiene sus dudas pues a practicar y a a meterse a la a la aplicación y y plantearse sus los problemas y resolverlos ¿verdad? para luego poderlo explicar y si y si le ven a uno la pasión por esto lógicamente el estudiante va a tener también esa misma pasión ¿verdad? y ya no le va a tener ese ese miedo a las matemáticas como es creo que lo común ¿verdad? en cuanto a las matemáticas pero yo creo que uno le tiene miedo a las matemáticas porque se la han enseñado no de una manera atractiva ¿verdad? creo que lo mismo pasa con física entonces uno aprende de manera visual y no solamente visual en este caso sino que haciendo ¿verdad? o sea metiéndose a la aplicación y y tratando de de primero de ver de qué manera lo hace empezar de lo más sencillo al a lo más complicado como en este caso ¿verdad? que usted empezó de lo más pequeño ¿verdad? de lo menor a lo mayor muchísimas gracias por el aprendizaje de verdad he aprendido bastante ¿verdad? y espero poder este aplicarlo no aprender a aplicarlo para poder enseñar muchas gracias efectivamente muchas gracias compañera me gusta permíteme la expresión o colega porque la verdad que es lo más interesante de todo esto y es la clave la clave digamos el estudiante percibe la pasión percibe la actualización didáctica del docente percibe el compromiso percibe un montón de cosas y ese montón de cosas le le ayuda al estudiante en la motivación y por supuesto el andamiaje el scaffolding es decir el nivel de su vida tenemos que acostumbrarnos a introducir tareas de matemáticas de suelo bajo y techo alto es decir el suelo tiene que estar bajo y plano para que todos los estudiantes puedan entrar independientemente de sus capacidades todo el mundo todo estudiante en el aula debe poder hacer debe sentirse útil debe sentirse capaz de es decir por eso hago tanto hincapié y así se hizo en el currículo de matemáticas en la importancia de las destrezas socioemocionales y hay un bloque en concreto aprender el error desmontar el estereotipo de soy bueno en matemáticas o no soy bueno para las matemáticas eso no es cierto no hay persona matemática hay persona que venga predispuesto evidentemente para el aprendizaje de la física yo hay una frase que me gusta repetir y digo que las matemáticas son las es la cuchara con la que comen los físicos y que en muchos casos pues se come con las manos ¿no? ¿por qué? porque porque no se aprende la matemática la física es un nivel avanzado la matemática es usada desde el punto de vista instrumental y es como digo si yo tengo una herramienta de bricolaje que no se usa no la voy a utilizar nunca por miedo a ella no voy a ir no voy a entrar en ese mundo y fijaros como dice vamos hemos ido al algoritmo pero hemos ido pareciera una operación obvia pero hemos hemos ido como diciendo no me llevo una este viene aquí me llevo una no hemos estado viendo como esos puntos se van moviendo este vale por 10 este vale por 10 ¿no? y aquí exactamente igual hemos visto como los números están compuestos de materia los números tienen están construidos ¿no? y la esencia son los números primos entonces a partir de ahí hemos ido trabajando ya ellos ven el código de colores y demás ¿no? ahí es muy importante este aspecto es muy importante y la clave del éxito de una propuesta didáctica por supuesto es el buen diseño y llegar con la propuesta bien trabajada al aula es decir para controlar todos los escenarios posibles desde el que le cueste más trabajo hasta el que la hasta el alumno que lo aborde rápidamente para poderle añadir propuestas de ampliación o modificación bien muchas gracias compañera por tu comentario y voy vamos a pasar a otra propuesta vamos a ver otra pero vamos a irnos ahora al sentido al sentido de la medida vamos a fijaros cómo vamos a cambiar un poco el paradigma de lo que significa medir porque no sé si ocurre en Guatemala hay un problema que yo creo que los problemas son globales a nivel mundial y es que el aprendizaje de la medida en España en muchos casos se reducía a la conversión de unidades por ejemplo aquí cuántos milímetros son yo no sé cuántos metros cuántos tal de kilogramos a gramos pasamos ahí y después resulta de que le preguntamos a un alumno cuál es el peso por ejemplo de un coche y es capaz de decirte que un coche o un carro pues pesa 20 kilos quiere decir que no ha comprendido nada no ha comprendido nada o le decimos que qué distancia puede haber por ejemplo entre dos ciudades dos capitales de provincia o en fin y te dice que 10 kilómetros o 3 kilómetros cómo va a ser si una gran ciudad ya una urbe una tiene una metrópolis considerable luego quiere decir que no ha comprendido no ha comprendido no tiene desarrollado el sentido de la medida ¿no? bien o por ejemplo pues no es capaz le pregunta qué altura puede tener una puerta y te dice que no tiene metro ¿no? pues una puerta tiene que tener pues si una persona normal de tamaño medio mide entre unos 65 unos 75 y no se topa con la puerta pues la puerta tiene que medir un poco más en torno a dos metros ¿no? es decir tiene que ser capaz de estimar bueno pues en algún caso es capaz de decirte que mide un metro entonces quiere decir que no ha comprendido nada ¿no? bien pues ese tipo de cosas se ponen en juego y se movilizan cuando empezamos a trabajar tomamos como referencia distintos patrones entonces hay un hay un manipulativo que se denomina pattern blocks que son patrones por bloque patrones patrones geométricos y son piezas como parecido igual que el tan gran tiene sus piezas o el tan gran tiene sus piezas el pattern block pues tiene hexágonos tiene trapecios como veis tiene esos cuadriláteros tiene triángulos y demás entonces lo que se ha hecho en esta propuesta es simular ¿eh? simular ese manipulativo físico aquí entonces decimos decimos si vamos a recoger esto decimos si lo estáis viendo bien ¿no? sí venga pues aquí exactamente igual ¿qué significa este 1? está diciendo que si el triángulo equilátero verde vale una unidad ¿cuánto valdría este romboide? ¿vale? ¿cuánto valdría este trapecio? ¿cuánto valdría este hexágono? después si en lugar de tomar como unidad de medida este triángulo equilátero tomamos como unidad de medida el romboide ¿cuánto valdría cuánto valdría el hexágono? ¿cuánto valdría el triángulo? etcétera etcétera y así entonces yo quiero yo quiero de nuevo vuestra participación entonces podéis ir abriendo micro y yo quiero que que participéis y y y vayamos haciéndolo en venga vamos a vamos aquí ¿no? vamos a ponernos ¿cuánto valdría este? dos dos este uno bien vamos a hacer una cosa ¿vale? igual que si tuviéramos manipulativos físicos cogemos yo voy a esta es mi unidad de medida ¿qué significa por ejemplo que algo tenga una habitación o una sala tenga de de superficie veinticinco metros cuadrados ¿no? una sala cuadrada vamos a imaginar una sala o un salón de clases que tenga por ejemplo cuarenta y nueve metros cuadrados ¿vale? o cuarenta y nueve metros cuadrados o una pequeña sala ¿qué significa esto? pues significa que tiene un lado de siete metros por siete metros ¿no? supongamos que es cuadrada siete por siete pues quiere decir que tiene cuarenta y nueve metros cuadrados ¿qué significa? que si yo cogiera un cuadrado de un metro cuadrado ese cuadrado lo podría replicar cuarenta y nueve veces y con esas cuarenta y nueve veces replicadas me cubriría la sala completamente ¿qué significa si esto vale uno? pues ¿por qué esto vale dos? pues porque está formado por dos tres efectivamente pero una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que tú lo veas con tus propios ojos visualmente y si tuvieras el material manipulativo en la mano lo pudieras ver ¿vale? ¿cuánto he necesitado? dos pues ese es el sentido de la medida tomando esta medida como referencia como medida unida he necesitado dos para cubrirlo ¿de acuerdo? bien pues si tenemos ese material manipulativo podemos usarlo para ir recubriendo y probar y si no pues para esto está el manipulativo virtual no nos cuesta nada una conexión a internet bien y la computadora entonces ahora aquí necesitamos luego en definitiva el problema es ¿cuántas unidades del patrón tomado como referencia necesito para recubrir esta figura? en la segunda figura serían tres esa es la pregunta efectivamente es decir para que veáis como esa sería la pregunta correcta es decir vamos ahí entonces tenemos aquí tendríamos tres estamos hablando por ahí ¿no? tres vamos a verlo una no hace falta tenemos aquí lo ponemos recto uno dos perdón y tres maravilloso bien perfecto bueno pues vamos allá ahora no voy a manipular sino voy a inferir a partir de lo anterior ¿cuánto necesitaríamos para el hexágono? seis en este caso serían seis efectivamente el hexágono son los quesitos del trivial tenemos seis triángulos equiláteros de ahí cuando hablamos de perímetro por apotema tendremos seis triángulos equiláteros luego aquí ya ¿por qué? porque básicamente es el doble de esta ¿ok? tenemos aquí y tenemos aquí dos veces la anterior perfecto maravilloso vamos al siguiente me gusta os estáis animando vamos al siguiente vamos aquí ahora la unidad de medida es este rombo ¿de acuerdo? pues vamos sin miedo la primera vez probamos y manipulamos vamos a intentar cerrar esto a ver qué es lo que podemos hacer tres ahí está ¿por qué? porque con una y con una tenemos dos pero ahora fijaros lo que voy a hacer voy a cortar este ¿también se puede girar el romboide? ¿también lo podría? sí digamos que giremos el romboide y lo coloquemos en el lado en el que puso el triángulo vale también podría con esta opción también es porque al final he cogido tres piezas dos completas una la he partido por la mitad y la he vuelto a pegar ¿vale? entonces la que me propone ¿no? sería en vez de en lugar de partirla ¿no? en lugar de romperla de cortarla lo que me propone es este lo giramos ¿cuál sería la propuesta? ¿este? ¿este? y esta ¿verdad? esta es tu propuesta esta sería ¿verdad? sí exacto perfecto perfecto magnífica solución bien todo esto es posible porque la la estos son propiedades esto es didáctica de la matemática esto es propiedades de de la magnitud superficie ¿vale? que es extensiva es decir tú siempre que tú no rompas no deformes siempre que cortes y peguen y demás se mantiene se conservan las áreas ¿no? bien y ahora este triángulo con respecto a esto ¿cuál sería? aquí ya entramos en un poquito la mitad muy bien luego fijaros a lo que me refería anteriormente aquí ya estamos involucrando conexiones es decir ya estamos entrando desde aquí desde el sentido de la medida hemos viajado al sentido numérico en este caso necesito un número natural pero aquí ya es menor que la unidad y necesito trabajar con fracciones ¿cuál sería este? uno y medio uno y medio tres medios tres medios efectivamente porque necesito esta y ahora duplico corto luego necesito una pieza y media muy bien una pieza y media sería tres medios pues soy unos alumnos excelentes pero claro por eso os decía que esto se trata de por eso se llamaba aprender y enseñar enseñar y aprender con magnitud buleos virtuales ¿por qué? porque probablemente descubramos cosas y potencialidades didácticas que no habíamos recorrido antes ¿vale? y por supuesto enriquecen sobremanera nuestras clases nosotros ahora porque tenemos esto así resuelto pero ya os digo si nos vamos y no guardamos nada y nos vamos al estado inicial esto puede ser perfectamente una ficha de trabajo que tenga el alumno una ficha impresa como la de las que hemos visto ahora de esta que aquí que yo me descargo y puede ser perfectamente ¿vale? es decir limpia para que el alumno trabaje que queremos fabricar nuestro propio manipulativo se puede fabricar porque teniendo una figura y replicándola los alumnos pueden fabricar su propio material y trabajar con papel o con un poco de cartulina no hace falta un material muy sofisticado para trabajar en manipulación en el aula ¿qué es lo que os permite esto? lo que os permite es manipular virtualmente no rompéis nada no gastáis material no hacéis apenas esfuerzo tenéis la propuesta tenéis vuestras soluciones tenéis los comentarios preparados a priori para cuando os vaya a preguntar durante el desarrollo de la clase y demás ¿no? entonces con esta volvemos aquí ¿qué ocurre? aquí ya esta unidad de medida es de mayor tamaño esta unidad de medida es de mayor tamaño por tanto al ser de mayor tamaño aquí está claro ¿verdad? esta ¿cuántos tendría? dos no está fácil esta ya para nosotros es demasiado fácil ¿y este? un tercio fantástico ¿y esta? dos tercios muy bien súper bien bueno pues como ya esto parece fácil vamos con como se dice en el circo ¿no? más difícil todavía ¿no? pues vamos a seguir ¿no? ya que no ya que lo habéis cogido el tono ¿bien? un poquitín nada más ¿vale? bien bien nos está diciendo que esta figura representa un sexto ¿vale? pues aquí ya nos está diciendo que que esto representa un sexto y aquí podríamos ponerlo y demás y podríamos jugar y preguntarle ya aquí no hay ya esta no es una actividad de responder con respuesta cerrada sino se trata de representar una fracción entonces por ejemplo aquí podríamos representar el verde con tres sextos o el amarillo que es tres sextos podríamos representar por ejemplo el rojo diciéndole que ¿quién sería? tres sextos o podríamos representar el azul que sería dos sextos y el amarillo que sería un sexto ¿de acuerdo? y aquí exactamente igual se trata de que aquí trabajamos y aquí ya pegamos un salto cualitativo importante ¿quién me dice por qué? de un lado a otro ¿por qué? ¿qué diferencia hay entre las de esta columna y esta? que ya no trabajamos solo con unidades muy bien ya tenemos ya trabajaríamos con el concepto de número mixto por ejemplo o con uno más lo que sea ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? pues decimos ¿quién sería por ejemplo esta? uno ¿más quién? más un medio más un medio ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿ok? bien esto tiene aquí una opción que es evaluar pero si evalúa te va a dar uno con cinco te lo pasas a decimar ¿vale? si ya nosotros quisiéramos avanzar un poquito más pues podríamos irnos a tres medios ¿vale? entonces ¿qué os parece? ¿cómo conectamos? fijaros qué manera de trabajar por ejemplo podemos trabajar la suma de fracciones al mismo tiempo que estamos trabajando el sentido de la medida en fin estamos trabajando básicamente estamos trabajando con áreas de figuras ¿vale? bien pues vamos a cambiar de como se dice por aquí vamos a cambiar de tercio hay muchas más que podría dar y que os animo a explorar vamos a bien vamos aquí vamos a ver cómo cómo podría hacer esto pero no quiero ir a ecuaciones del tiro este no es este es voy aquí mira 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 hace poco bueno hace poco ya hace un añito o así un error habitual un obstáculo de aprendizaje que se produce con frecuencia en los alumnos cuando trabajamos con fracciones tiene que ver con la con la comprensión de que una fracción con el mismo numerador y denominador mayor pues es menor que otra con el mismo numerador y un denominador menor entonces eso que parece un trabalenguas le titulé en un pequeño post una pequeña entrada que realicé basado en un caso real que le pasó a McDonald's a McDonald's con la hamburguesa de un tercio de libra y de un cuarto ¿vale? es una historia real que 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 la gente creía pues que un tercio era menor que un cuarto y por tanto parecía que le estaban cobrando más por el mismo precio ¿vale? entonces para favorecer esa comprensión tenemos varias herramientas y varios manipulativos por ejemplo aquí estamos viendo este ya es el resumen final pero estamos viendo aquí el muro de fracciones que se denomina este es un manipulativo y este muro de fracciones lo tenemos podéis acceder a él en la parte de fracciones números en fracciones tenemos barra de fracciones y tenemos círculos de fracciones ¿vale? entonces en barra de fracciones si nosotros cogemos esta es la unidad aquí representamos un medio aquí representamos un tercio ¿vale? así está construido este muro que está aquí y así un cuarto de tal manera que se puede observar mediante la conexión con el con el con la geometría con el mundo geométrico que una unidad pues me cubre el doble de espacio el doble de área que un medio ¿eh? porque con un medio puedo hacer dos piezas y que un tercio y que un cuarto entonces si nos venimos aquí y ponemos la mirada en un tercio y un cuarto pues nosotros podemos venir aquí y decir bueno esto divídamelo usted esto divídemelo usted ¿vale? y ahora pongan un cuarto y ponganme un tercio y comprobamos que un tercio es mayor que un cuarto y por ejemplo comprobamos cuando yo digo que es mayor dos tercios o tres cuartos bueno pues ahora mismo se lo digo un tercio con un tercio y un cuarto con otro cuarto y con tres cuartos y cuando yo tengo que comparar fracciones pues yo digo dos tercios es mayor es menor que tres cuartos muchas veces cuando trabajamos con los conceptos de fracciones equivalentes pues está claro señor vamos a ver está claro de aquí que dos cuartos es lo mismo que un medio ¿vale? entonces qué mejor manera yo de verdad que cuando la primera vez que introduje el muro de fracciones en papel era un folio era un folio estas barras esto se puede pasar a papel porque vosotros de nuevo generáis esto exportáis como una imagen con solo el muro de fracciones lo imprimís en un folio los alumnos recortan y a partir de ahí a trabajar con operaciones con fracciones pero de manera manipulativa apoyado en este material entonces no hay de verdad es un cambio de paradigma muy importante en el aula porque todos van a poder hacer todos van a poder responder a las a las operaciones propuestas todos sin tener bloqueo de algoritmo es decir van a ganar en confianza van a ganar en la frescura en el ambiente de aula van a poder mejorar su capacidad comunicativa pues se ve claramente te lo vas a decir se ve claramente que un tercio ocupa mayor área que el cuerpo otro manipulativo pues los círculos de fracciones vale yo tengo aquí tengo el círculo un tercio tengo aquí el círculo unidad me planto el un tercio sobre el círculo unidad vale ¿vale? me planto el un cuarto sobre el círculo unidad y obviamente el un cuarto no cubre el un tercio luego es más pequeño claramente un tercio tiene mayor tamaño que un cuarto porque el un cuarto no llega a cubrirlo ¿de acuerdo? ya está así de simple entonces si comprendemos lo que hemos visto anteriormente trabajamos el sentido de la medida de esa manera trabajamos las fracciones con la conexión geométrica bien en un modelo de área rectangular bien en un modelo de área en el círculo en tarta pues nos irá mucho mejor desde luego ¿qué os parece esta parte? ¿cómo lo veis? incluso este material se puede usar para incentivar al estudiante a averiguar sobre principios matemáticos para poder comprobar lo que está viendo con los ojos totalmente a nosotros en la en la carrera decía que las cosas que se ven con los ojos de la cara son las más difíciles de demostrar con los ojos de la cara claro con los ojos es decir con nuestra propia vista entonces pero hay veces que es que no nos entra no tenemos clara la comprensión entonces pues viéndolo así pues mucho mucho más mucho más sencillo aparte de de atractivo ya os digo este material por ejemplo plastificado es un folio el muro de fracciones por ejemplo o sacáis un muro de fracciones en tamaño folio y se plastifica y se recorta en tiras que no que no esto bueno ya si le ponemos un poquitín de velcro de tal y en fin pero no hace falta con esto y los alumnos lo vamos viendo y manipulando y entonces ve un medio más un tercio pues un medio más un tercio pongamos que yo por ejemplo quiero hacer un medio más un tercio ya yo cojo fracciones y digo voy a hacer un medio vale me voy a ir aquí abajo yo divido aquí ya está dividido me encargo este y aquí quiero un tercio perdón un tercio un tercio bien bien esto lo parto me quedo con un único trozo ¿de acuerdo? bien y yo quiero hacer un medio más un tercio entonces fijaros el renombrar ¿qué es lo que hace? a ver a ver si alguien me puede decir qué está pasando aquí lo escriben fracciones equivalentes fantástico efectivamente eso es yo aquí si le doy a renombrar ¿ve? lo escriben fracciones equivalentes si os dais cuenta la fracción es la misma la fracción es un medio yo tengo un medio ¿vale? pero yo quiero sumar un medio con un tercio ¿y esto cómo se suma? entonces nosotros le decimos a los alumnos no usted tiene que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores modificar los denominadores y después modificar el numerador ¿no? entonces lo que usted usted trae es una fracción equivalente entonces en ese discurso el alumno se pierde entonces le decimos vamos a ver ¿por qué le digo yo a usted que tiene que tener el mínimo común múltiplo de los denominadores y demás? porque tienen que tener el mismo número de partes para que yo pueda trabajar entonces ¿qué es lo que hago? obtener fracciones equivalentes ¿bien? ¿habéis visto? pues entonces si yo quiero sumar las fracciones un tercio con dos cuartos ¿vale? yo quiero sumar un tercio más dos cuartos pues yo digo ¿ok? ¿es correcto esto? dos cuartos tres sextos ¿verdad? ¿sí? y ahora cuando yo sumo ¿qué pasa? ¿qué tengo? me vengo aquí lo uno todo y lo que tengo ¿qué es? uno dos tres cuatro cinco sextos un tercio más dos cuartos cinco sextos ¿por qué? voy para atrás bien yo quiero sumar mi problema inicial es haga usted la operación un tercio un tercio más dos cuartos cuando llegó y me vio ¿eh? un tercio más dos cuartos esta es la operación ¿pero y los datos y todo eso? ¿no no ha mandado datos? ¿cómo es que me mandó? un tercio más dos cuartos entonces ¿qué es lo que hago? pues yo digo me voy a ir a cierra tengo un tercio y tengo dos cuartos ¿ok? este es mi problema inicial ¿qué hago? estoy buscando el mínimo como múltiplo ¿de quién? de tres y de cuatro ¿no? entonces claro pero de tres y de cuatro es doce pero de dos cuartos que es un medio unido ¿bien? un tercio es dos sextos y dos cuartos es tres sextos ¿ok? y ahora aquí luego ¿esto quién sería? cinco sextos ¿de acuerdo? pues el resultado sería perdón ¿ok? cinco perdón tendría que poner aquí cinco sexto ¿ok? bien ¿habéis visto? esta manera de utilizar el muro bueno pues vamos a ir terminando ¿no? vamos a a trabajar otra propuesta y para ir terminando ¿no? estamos en tiempo doctora Mayra doctor Julio ¿sí? nos da tiempo a hacer otra estamos casi sobre el tiempo estamos a quince minutos si pudiéramos cerrar en quince para hacer para hacer preguntas y tú estimas para hacer comentarios perfecto no sé si tú estimas que te alcanza el tiempo Luis Miguel sí sí vamos a yo podría seguir aquí no toda la noche pero no entiendo que estáis cansados entonces vamos a ir vamos a poner otra no solo te explico es que los maestros tienen curso a las dos claro claro para que puedan para que puedan almorzar es normal hay clausura a las cuatro ahí está vamos a ir vamos a ir terminando vamos a buscar por aquí una una propuesta molona a ver qué tal poliedros regulares bueno vamos a mira esto que está aquí ok vamos a a poner la atención sobre estos desarrollos ¿no? sobre esto vamos en aquí en no sé si se puede pero vamos si no pasaré los enlaces para que lo tengáis vamos a ir aquí mira fijaros que esto vamos a voy a poner mejor en cada uno vamos a desarrollar el tetraedro que es más sencillo mira esto es para son fichas lo tenéis en una publicación en mi blog son fichas que decimos que poliedros regulares son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos regulares caras y ángulos en cada vértice las características ¿no? entonces ¿cómo se forma un tetraedro? pues un tetraedro es la conexión de cuatro triángulos rectángulos cuatro triángulos equiláteros entonces si nosotros tenemos cuatro triángulos equiláteros en una cartulina dibujado de esa manera nosotros podemos pegar y montar un tetraedro vamos a ver cómo construye ¿vale? y a esto es a lo que me refería en mi presentación con con que cuando estudiáis que yo no lo sé si en el plan de estudios de allí lo hacéis o no cuando decimos área lateral calcula el área lateral del tetraedro cuyo ¿vale? ¿cómo se calcula? entonces empezamos a aprendernos cuatro por lo que sea ¿no? y nos aprendemos cuando resulta de que le damos a desplegar y el área lateral el área por el que está compuesta la figura pues serían el área de cuatro triángulos equiláteros iguales luego conociendo lo que vale un lado aplicando Pitágoras podríamos conocer la altura calcularíamos el área de uno y multiplicamos por cuatro entonces si nosotros tenemos una figura por ejemplo que quisiéramos recubrir de tela o un monumento que quisiéramos o una figura geométrica que pusiéramos en una plaza de un tamaño grande y queremos calcular queremos pintarla o queremos recubrirla de un material pues necesitamos saber el número de metros cuadrados o queremos saber la superficie que tiene para poderla pintar y ver la cantidad de pintura que se necesita etcétera etcétera nosotros podemos aplicar el desarrollo plano a partir del desarrollo plano sabíamos calcular el área de un triángulo entonces calcularíamos el área de uno esto que yo he construido aquí es muy sencillo de construir y os lo voy a enseñar para que lo veáis geometría nos venimos a polígonos y formas pero no solo esta supongamos que yo tengo aquí bien le puedo cambiar el tamaño poniéndolo a 1.5 por ejemplo y ahora yo podría duplicar podría duplicar podría ¿vale? ¿y qué es lo que saldría de aquí cuando yo lo monte? bueno aparte de cantar ¿qué saldría? un cubo un cubo fantástico eso es ¿vale? bueno pues así y ahora le damos al desarrollo plano ¿ok? entonces así podríamos hacer tesselaciones varias podríamos trabajar tesselaciones varias ¿eh? y hacer mosaicos es decir cosas artísticas ¿eh? no va y así irá tampoco va no tesselas ¿no? con este ¿no? entonces podríamos hacer tesselaciones varias en fin ya eso a gusto del consumidor ¿vale? siempre tiene que tener el mismo tamaño si queremos que forme red tiene que tienen que estar conectados todos los nodos ¿vale? a partir de ahí si está conectado y se puede plegar te sale la opción resplegable si no no aparece es decir cuando seleccionamos todo si no si no se puede si no está conectado no se puede plegar entonces podéis hacer tesselaciones en el plano y demás bueno pues aquí y me gustaría ver uno de funciones que ya es el último ¿eh? para que os lo he mostrado funciones bueno me gustaría que vierais una funcionalidad nueva que es la máquina de funciones vamos a aquí al polipad descartar nos venimos a álgebra ¿vale? nos venimos por ejemplo mirad mirad para representar una una función tenemos una tabla de valores ¿vale? entonces pues decimos vamos a representar la función igual a x más 3 ¿vale? pues en 0 vale 3 yo quiero representar la función igual a x más 3 ¿vale? bien para 0 vale 3 ¿no? para 1 vale 4 para 2 vale 7 para 3 vale ¿cuánto? 6 y podría continuar no voy a continuar me quedo aquí y entonces ¿qué es lo que hago? pues le digo oye dibújeme la función ¿vale? yo me he equivocado 0,3 para 2 vale 5 para 2 vale 5 efectivamente ahí es donde está he ido muy rápido para 2 vale 5 bien y le decimos que le meto los ejes de coordenadas y conecto ¿ok? y ahora vemos que aquí esta parte por ejemplo le puede sobrar ajusto bien puedo puedo ir ajustando el eje x y el eje y y voy ampliando por aquí para arriba hacia arriba ¿ok? y ahora ya pues puedo continuar por ejemplo la línea vale y lo puedo quitar bien y puedo continuar y pintarlo ¿vale? ok bien eso por ahí pero yo también podía haber obtenido esta tabla de valores de otra manera que podía haber cogido podía haberme ido aquí a a Function Machines ¿eh? a la máquina de funciones y con esto ya creo que voy a terminar y podría haber venido aquí ¿vale? me vengo aquí con la máquina de funciones y le digo que mi función es x más 3 ¿de acuerdo? y fijaros venga que empiece la magia cero bien uno dos tres ¿vale? ha venido muy rápido ¿lo veis? pero es que yo ahora aquí podría haberlo tabulado de tal manera que me sale ¿eh? el cero parece desordenado pero me aparece la tabla de valores sin tenerla que construir pero claro yo podía hacer esto pero si quiero trabajar con funciones compuestas que no sé en qué en qué parte de vuestro currículo estará si está en bachillerato y demás con composición de funciones ¿vale? pues yo quiero trabajar con la función la composición de las funciones x más uno y x más tres y entonces pues puedo meterle estos valores ¿vale? y entonces resulta que para los valores tres, cuatro, cinco y seis pues ha salido efectivamente siete, ocho, nueve y diez entonces a partir de ahí podríamos representar también tiene para darle la vuelta para invertir de tal manera que si yo ahora le meto el diez sale el nueve y si yo aquí le doy a invertir es decir si este viene hacia acá yo lo dejo de invertir este era diez ¿vale? este era diez ¿de acuerdo? me viene aquí espérate, perdón que lo tenía que invertir para que se ponga en color moradito lo invierto y empiezo a darle valores a la máquina ¿ok? y entonces las antiimágenes pues de de esta composición de funciones son tres, cuatro, cinco y seis pues nada con esto de verdad que me apasiona creo que que se nota que estoy súper a gusto con vosotros iba a hacer un modelo de área pero no no voy a hacer más nada solo daros las gracias y ponerme a vuestra disposición para las preguntas que que queráis hacer mucho de este material está ubicado en mi blog ¿vale? podéis acceder y por supuesto tenéis mi contacto y y por supuesto seguimos en contacto ¿eh? muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer muchísimas gracias estimado Luis creo que es una de las veces en que el tiempo no se siente que está uno compartiendo tu emoción tu pasión y y pensando en cómo podría usar otras cosas similares muchísimas gracias definitivamente ahora sí ya estoy clara que te tenemos que tener en talleres sucesivos acapararte más durante el año para poder aprovechar pues toda esa toda esa experiencia que tú tienes no sé si en la sala tienen alguna pregunta que puedan hacer a nuestro expositor este es el momento solamente darle las gracias por el aprendizaje de hoy de hoy el tiempo no se sintió y eso pues habla bastante bien del expositor muchas gracias y esperamos primero Dios pues dentro de un año lo tendremos en presencial pues sí pues sí por lo menos híbrido ¿verdad profesor? en presencial yo he estado varias veces allí concretamente en Paraguay he estado en algunas ocasiones en Brasil la verdad que me siento súper a gusto para mí sería un placer vamos si fuera posible y demás pero si no al menos en híbrido ¿verdad? doctora Mayra sí claro que sí vamos a esperar lo mejor para el año próximo y esperamos que realmente lo que tú nos dices es cierto vamos a tomar lo mejor de los mundos porque a nosotros nos dio la oportunidad de llegar a lugares bien lejanos de nuestro país casi que con la frontera con Centroamérica y con México y pues los colegas no podían viajar 400 kilómetros para estar acá con nosotros pese a que así lo hacían ¿verdad? pero esta modalidad virtual nos deja llegar hasta distintos lugares y eso pues no lo teníamos en presencial ¿verdad? así que vamos a explorar lo que tú nos sugieres una una modalidad híbrida en donde tomemos lo mejor de dos mundos entonces quiero agradecerte que estés aquí a todos ustedes y en especial a Julio Castillo porque por iniciativa por perseverancia aquí la perseverancia raya en la necedad pero si no las cosas no salen de contactarte de darte seguimiento y y de estar tratando de que nuestros participantes puedan tener diversas opciones Julio Julio no sé si quieres expresar algo para ya despedir a nuestro querido amigo hasta su vuelva natal no sé si es de noche de día de madrugada son las ocho de las ocho de la tarde hoy es hoy es buena hora muy bien pues bueno gracias de nuevo Luisa a ti es un es un placer escucharte y creo que veremos cómo hacemos las gestiones porque si la línea abierta que has provocado para nosotros es pues es de crecimiento verdad claro aquí hay colegas que han compartido su experiencia a quienes también agradecemos el día de hoy no pudimos tener a tener a Edison o escuché por ahí que andaba Edison es un gran maestro tico brasileño que nos ha acompañado mucho tiempo y así hay algunos otros conferencistas que han ingresado gracias a todos tengo la oportunidad de referirme también a quienes asistieron en forma virtual y aunque no estuviesen participando directamente en el congreso participaron por la vía abierta de Facebook Live y eso dice bastante el tiempo que tú nos has regalado y el esfuerzo que nos has compartido pues es de todo corazón para los maestros y para los niños que ojalá llegue al aula que llegue a la oportunidad de que pues los chicos y las chicas puedan recibir esta experiencia solamente y si yo creo que la genética de perseverancia no es no es única verdad así que Mayra pues gracias por ese entusiasmo y por por insistir muy bien entonces les vamos a dar un breve tiempo para que vayan al almuerzo porque luego vienen los talleres y después tenemos la clausura a las cuatro y media de la tarde así que está intensa la jornada todavía un abrazo Luis Miguel pues toda nuestra amistad y agradecimiento y para todos ustedes que tengan una muy buena tarde así que terminamos nuestra transmisión a las redes sociales la chao